Quiero desearle una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a mi amigo Felipe y a toda su comunidad. Que nunca se nos olvide que nuestro único propósito sea transformar la vida de alguien más. Que Dios les bendiga y que este 2024 les multiplique todo lo bueno que hagan. Desde el fondo de mi corazón, un gran abrazo y que Dios me los bendiga a todos y a sus familias.